El line-up del conjunto de los Tigres de Chinandega que hoy son visitantes con Brando Leiton. Señor Stop, primero en el orden. Omar Mendoza, segundo en el orden. Jardinero izquierdo, Rubí Silva, tercero. Jardinero derecho. Los numeritos del mexicano Rolando Valdés, ocho juegos, tres victorias, cero derrotas, cero salvamento. Efectividad de 2.92 de los Tigres de Chinandega. Se prepara el derecho con toda calma, envío hacia el plato. La línea por la tercera, la tercera. Se le escapa la pelota, la recupera el tiro a primera. Se le escapa la pelota al inicialista y Brando Leiton va a llegar a la segunda base. Aquí hay error, error en fildeo y error. El tiro para la tercera base y Brando Leiton va a llegar hasta la intermedia. Pues Chinandega produjo dos carreras. Ahí vemos la conexión por la tercera. La tercera no pudo, recuperó la pelota y al hacer el tiro a la primera fue demasiado alto. Y bueno, fue una... Todas las derrotas duelen, pero es aún más porque se necesitaba ganar. El jardinero izquierdo mete el guante y captura. El derecho con toda calma, envío hacia el plato. La conexión sólida por el jardín central. El jardinero central viene hacia adelante. La pelota pica de imparable. Y aquí va a entrar la primer carrera del equipo de los Tigres de Chinandega. Y va a ser sucia. Gite el batazo para Rubi Silva. De la pelota profesional nacional ha estado apoyando al conjunto del tren del norte y ya reporta sintonía. La conexión por la tercera puede ser buena para dos. Ahí hay un ajo. El tiro a primera. Doble play en la jugada. Él se quedó con la pelota, pero en la precipitación tiró desviado. Eso definitivamente se vio ahí en la repetición en cámara lenta. Ahora el jardín derecho, el jardinero derecho mete el guante y captura la bola. Falla. Hacia la goma. El lanzamiento es elevado en la zona del jardín derecho. La busca el jardinero derecho. Porque si el bóer pierde. Batazo. Que se va de imparable hacia el jardín izquierdo. Fred Blicheve va a llegar a la segunda. Y llegó a la segunda. Tuve y el batazo para Fred Blicheve. O sea que el tren perdiendo hoy, el bóer perdiendo hoy, el bóer aseguró un juego extra. Batazo sólido por el jardín izquierdo. La pelota viene hacia el home play y la recorta. El pitcher o el shortstop estaba ahí. 24 lanzamientos para el abridor. La conexión entre primera y segunda. La pelota se va de imparable hacia el jardín derecho. Se empató el juego. Hit el batazo para Nolan Cruz. Hit impulsador de la carrera que pone el juego 1-1. Abre el corredor de la segunda. Se prepara el derecho. Envío hacia el plato. Le tiró. Al tercero se ponche. Se le escapa la pelota. Ve el tiro a la primera base. Y se pone out. K23. Aquí falla Sandy Bermúdez. Con la cuenta de una bola dos extra. Y mientras Marvin Martínez, otro jugador que de repente fue perdiendo el ritmo, dominado. Al pitcher se le fue la pelota. ¡Uf! Se le fue la pelota al pitcher. Pero una cosa ahí de no agacharse mucho. Y se le escapó entre las manos. Queda viendo la pelota como que si tuviera grasa o estaría. Pero sí, fue el efecto. Ahí mismo él dijo. Ese efecto, dice, fue el que me enredó. Y vimos cómo va de... Va de... Va dando rotación. Claro, la quiere tomar con el guante. Y la ganadería Pineda. Aún no, aún no. La tiene la primera. Muy bien. Ahí hay un ajo. No asistió. Asistió, pero demasiado es tarde. Pero se marca un ajo aquí en la jugada. Y entonces te sigue. Y entonces el que no se mueva es el que dan el premio. Una mala, una buena. Esto voy a comentar algo. Cuando aquel hombre en primer es la parte alta de la tercera entrada. Se prepara el pitcher en el vio. Es el plato. La conexión es sólida. Larga y elevada por el jardín izquierdo. La pelota se ve elevando. Se ve elevando. Se ve elevando. Omar Mendoza lo desapareció por todo lo largo y ancho del bosque izquierdo. ¡Hon! 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 ¡Hon el batazo! Y toma ventaja el conjunto de Chinandega con un solo trancazo por el jardín izquierdo. El segundo cuadrangular de la campaña para Omar Mendoza. Cuando Omar Mendoza comenzó como titular en el equipo de los Tigres. no fue pensando en que se iba a convertir en un gran generador de carreras. En un gran productor de anotaciones. Él tenía que... La misión de él era abrir ofensiva. Él tenía como ese rol. Entonces cuando Picota lo ve metido. Enfildeo. Batazo por el short. La toma el short de frente. El tiro a primera. ¡Hon! ¡Hon inicial! Por la ruta 6-3. Fue a David Nixon Romero. Si todo sale bien. ¡Qué agresivo Juan Diego Montes! Podemos también hacer ese tipo de enfoque. Pero uno cree que no. Uno cree que no había necesidad. Versus Rolando Valdés que está trabajando ya en su cuarto episodio. ¡La conexión por la tercera! ¡La busca! ¡La tercera no puede! ¡La busca Pierre ahora! ¡Ser buena de la tercera base! Se prepara el derecho. Rolando Valdés envío hacia el plato. La conexión es corta. Por el jardín se entra la busca. El jardinero se entra la pelota. ¡Pica! Da un salto Juan Diego para evitar que esa pelota se interne. Ve el corredor para la tercera. No hay tiro a la tercera base. Y el corredor bateador que duele a primera con un sencillo hit. El batazo para William. En el Estadio Nacional lo ponen el grito. Hombre en tercera. Hombre en primera. Se prepara el derecho. Envío hacia el plato. La conexión en línea entre primera y segunda. La pelota se va de imparable hacia el jardín derecho. Viene entrando una más para el equipo de Chinandega. Que toma ventaja de cuatro carreras por una. El corredor que estaba en la segunda. Se va para la tercera. Y se metió de pie a la tercera base. ¡Vale! Titubeó al jardinero derecho. El tiro vino a tercera. ¡Oh! Estaba esperado, René. Estaba esperado, pero... ¡Navarro! Uno, dos malas. Una buena. Se prepara el derecho con toda calma. Se va a lanzar. Envío hacia el plato. La conexión elevada. Corta por el jardín derecho. El jardinero derecho. No se mueve. Mete el guante y captura la bola para el lado número tres. Ya llegaste a la posición notadora. ¿Para qué tomar un riesgo con un hombre lento? Episodio amenaza el Bóer con bases llenas. Y solamente un out. El partido está cero a cero. La conexión por el jardín izquierdo. La pelota. ¡Se ve elevando! ¡Se ve elevando! ¡Se ve elevando! ¡Se ve elevando! ¡Rom el batazo! Para Raúl Navarro. Y hay que ponerle el sombrero. Y hay que ponerle el sombrero. Pararararán. 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 Pararán. Vamos a bailar. Partido se pone. Cuatro carreras por dos. Es el séptimo en el orden. El jardinero izquierdo tiene un imparable. La conexión elevada, sólida por el jardín central, la pelota se va elevando, se va elevando Jan Rigby, el de la Costa Caribe, la desapareció por todo lo largo y ancho del bosque central Ron, el batazo y este la va a bailar al ritmo de Puebla Mayo, ahí sobra es el ritmo de Puebla Mayo a Nolan Cruz y vemos la repetición del batazo y Jan Rigby cuando va doblando por primera, queda viendo a Loco Moncho le pegó en el guante y él fue el que la terminó enviando al otro lado en esa jugada, así como la lleva para que la tiene calculada Moncho, ahí va, vean allá al fondo allá va a ver la bola blanca allá se ve se prepara el derecho con toda calma envío hacia el plato adentro se le escapa la pelota al receptor pero igual van a avanzar los corredores Monimo es su corazón pero eso no es de folclore es de canción típica y de la zona por la primera toma la primera el tiro al home play lo pusieron fuera en el home play el tren del norte uno en el segundo y dos más aquí la conexión saltarina la busca el Chior la tiene el Chior nadie asiste a la segunda vean el tiro a primera el tiro es malísimo viene entrándola del empate viene entrándola de la ventaja y se va arriba el conjunto del tren del norte no importa la forma no importa la manera yo no le llamaría muerte súbita pero si es la ronda de los 12 partidos mientras aquí está el batazo que va sobre el montículo la gran jugada del segunda base el tiro a la inicial y lo ponen out ahí en primera base que jugada la del segunda base 0 a 0 el partido allá también en el occidente bueno aquí está 5 a 4 pero en el occidente está 0 a 0 la conexión saltarina la busca la primera no puede la pelota se va imparable es el jardín derecho sencillo para Raúl Navarro el segundo de la tarde de estar taladita pero así con ese tipo de otro feeling y ese otro hay un fashion impresionante el mejor sombrero el mejor pantalón lo mejor es bota otra cosa la busca la segunda no puede la pelota pica y aquí puede entrar una más para el conjunto del tren del norte Raúl Navarro lo detuvieron en la tercera base y a Fredby se metió a la segunda y debe de ser doble Fredby y Chévez ahí vemos la conexión parecía más para la primera base la buscó la primera la buscó la primera después se le adecuó la segunda la segunda paso de Biaki la pelota pico se prepara el derecho envío hacia el plato lo dejaron retratado en el home play le marcaron el tercero y lo ponchan 15 lanzamientos para Jerry González que entró en sustitución de Iván Piñeiro la conexión entre primera y segunda se va a disparar desde el jardín derecho viene entrando una más para el conjunto del tren del norte sencillo remolcador para Nolan Cruz que estaba atuando de 3-2 mandó a la registradora a Raúl Navarro genera cierta vibración o cierta molestia la conexión entre short y tercera la pelota se va de imparable hacia el jardín izquierdo y viene entrando una más para el conjunto del tren del norte Sandy Bermúdez manda a la registradora a Franklin Chévez con la carrera número 7 del encuentro Félix Querrasco que estuvo en su momento con el equipo del tren del norte la conexión al primer lanzamiento ataca a la tercera mano limpia no hay tiempo de tirar a ninguna de las bases el exacto a las 3 y 58 elevado el batazo en la zona del infil no se puede descartar infil ahora si lo están decretando porque ya el infil se había colocado bajo la pelota serio malas una buena se prepara el derecho envío hacia el plato la conexión por el short la busca el short tiene bien de Walter Reves tiro a segunda y ahí forzaron el intermedia no puede Alay Lago se marca el tercer out de la entrada pero aquí dos días y ya tenemos dos batazo por la tercera se va a imparable hacia el jardín izquierdo Gustavo Pierre va a doblar para la segunda le mete pierna al asunto y llegó a la segunda con un doble abre el corredor de la segunda envío hacia el plato la conexión la busca la segunda no puede sorteando la pelota y se va hacia el jardín central y viene entrando Gustavo Pierre con la carrera número 8 envío hacia el plato la conexión corta hacia el jardín central la pelota pica de imparable el corredor de la primera va para la tercera y Fredri Chévez se queda en la inicial con un sencillo adentro el lanzamiento se le escapa la pelota al receptor Navarro viene para el home viene el tiro el corredor quieto en el home play y se metió metido de cabeza en el home play dijo Raúl Navarro y entró con la carrera ahí vemos la repetición de nuevo de otro ángulo se barre Raúl Navarro entra bien a la almohadilla después llega y por ahí donde se cae Félix Carrasco le cayó encima ahí envío hacia el plato la conexión la busca el short tiene el short el tiro a primera o en la inicial Chinandega no ha podido en el cuarto y en el quinto porque le ha producido seis carreras el conjunto del tren en esta ya anotó también elevado el batazo por la zona del jardín derecho en terreno cubierto el jardinero derecho coloca el guante y caltura la bola para el lado número 3 el conjunto es Félix Carrasco es Jarmín alayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Morales la número 10 del equipo del Tren del Norte Octavo juego de 3 hits La línea ya entre 2 La pelota va a buscarla Ramón Flores va a dar contra la cerca Ayayay Lago dobla por tercera Se viene para Jomba Para tercera Pierre va a llegar a tercera Va a llegar trotando y llegó a tercera Norte hay una carrera más La número 11 Pierre metió ese batazo allá al rincón Del jardín central Allá fue tras la pelota El centerfield Tiene de Raúl Navarro Rectificamos Alay es el máximo anotador con 40 Acaba de anotar su carrera 40 Su hit número 71 Máxima cifra elevado allá por la zona del jardín central La bola La bola la va buscando el centerfield La bola Se va Se va Se va Y se fue Raúl Navarro La desapareció por todo lo largo y ancho Del bosque central El batazo para el de República Dominicana Un batazo enorme Este es el sombrero Y ahí está el sombrero Par de cuadrangulares esta noche para Raúl Navarro La ofensiva bate el ciclo Y casi casi en el orden Pero Renato Morales Todo Pierre conectó triple y Raúl Navarro conectó cuadrangular Por la tercera La toma la tercera Recupera la pelota después de perder El tío al inicial Y ahí buena el inicial Dos malas, dos buenas Se prepara el derecho Envío hacia el plato La conexión en línea Por el jardín izquierdo La pelota pica de imparable Sandy Bermúdez Va a quedar en la primera base Con un sencillo Se prepara el derecho Con toda calma Envío hacia el plato Lo golpearon a Juan Diego Montes Y se encamina ahora Hacia la primera base Se prepara el derecho Envío hacia el plato La conexión Por la primera La toma la primera A segunda Hay un ajo El tiro a primera Doble play en la jugada Marcaron quieto Vamos a ver la repetición El batazo es por la primera La toma la primera Ah bueno Salta antes El shortstop que asiste Y por eso se le marca quieto Conectó en Filjiti En el séptimo Conectó imparable Todo episodio también La conexión Por la primera La primera no puede La pelota se va De imparable Es el jardín derecho Viene entrando una Viene entrando la otra Par de carreras A la registradora Impulsada por Alay Ahí en el lago Lo gana el equipo Del tren del norte 15 a 4 Roll está lanzando Envío hacia el plato Le tiró Al tercero Y se poncha Aquí Gustavo Pierre Marvin Martínez El que toma turno Por el equipo De los tires Último chance En el episodio Número 9 Mientras que el equipo De León También está En una situación Favorable Aquí hay un batazo Enorme Largo por el jardín La pelota Se ve elevando Se ve elevando Marvin Martínez La desapareció Por todo lo largo Y ancho Del bosque izquierdo Ron El batazo Para Marvin Martínez Que manda una más A la registradora En entrada Se prepara el derecho Envío hacia el plato A la conexión Corte elevada Por el jardín derecho La busca el jardinero derecho La busca el jardinero derecho Y a esa jugada Póngale un asterisco Ayunado A dos ojos De la victoria El conjunto Del tren del norte Ya le damos Los numeritos De Alexander Santana La conexión Sólida Elevada Por el jardín central Allá va el jardinero central Juan Diego Montes En la zona de seguridad Va a meter el guante Y captura la bola Norte Freixi Sadame Debe ser el pitcher ganador Trabajó tres entradas Como relevista Recordemos que Rolando Valdés No aplica Batazo Sólido Largo Elevado Por el jardín izquierdo La pelota Se va elevando Se va elevando Rubí Silva Rubí Silva La desapareció Por todo lo largo Y ancho Del bosque izquierdo Rolando Valdés Rolando Valdés Rolando Valdés Rolando Valdés Saltarina Saltarina En el fondo La busca el short Tiene que apurar el tiro Tiene muy bien el tiro Primera Agua en la inicial Se acabó el juego Victoria para el conjunto Del tren del norte Victoria contundente En el último partido De la temporada regular De la décima séptima edición De la pelota profesional